Siempre en nuestra boca se calla un dulce canto con el cual queremos a Cristo alabar. Un grano de arena, yo fui en el desierto Un grano de arena, antes era yo Mas ya soy llamado, un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios Un grano de arena conmigo Un grano de arena, yo fui en el desierto Un grano de arena, antes era yo Mas ya soy llamado, un hermoso templo Donde habita el Santo Espíritu de Dios Un grano de arena, yo fui en el desierto Un grano de arena, yo fui en el desierto Un grano de arena, antes era yo Un grano de arena, yo fui en el desierto Un grano de arena, yo fui en el desierto Un grano de arena, yo fui en el desierto Un grano de arena, yo fui en el desierto Un grano de arena, yo fui en el desierto Un grano de arena, yo fui en el desierto Un grano de arena, yo fui en el desierto Un grano de arena, yo fui en el desierto Un grano de arena, yo fui en el desierto Un grano de arena, yo fui en el desierto Un grano de arena, yo fui en el desierto Un grano de arena, yo fui en el desierto Un grano de arena, yo fui en el desierto Un grano de arena, yo fui en el desierto con el cual queremos a Cristo alabar. Un grano de arena, yo que en el desierto, un grano de arena, antes era yo. Más que soy llamado, un hermoso templo, donde habita el Santo Espíritu de Dios. Donde habita el Santo Espíritu de Dios. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!